Desde la primera vez que te vi yo supe Te hacía la difícil pero todo era embuste Porque tienes novio, tranqui bebé no se asuste Apaga el location, no va a encontrarte por más que te busque O como quieras nos metemos en un lío Nos vamos a fuego como el caserío El caserío y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fili y no se va a enterar Que duermes al lado mío Tú no me des play, mami, cuando estés sola Paso por ti, si no paran, tú me guardas la pistola Calladita no chotea, no vas a cooperar aunque yo soy el que te roba Te pones nati, cuando el alcohol llega a la mente Cómo te dañas y empiezas a perrear fantasí Aprovechemos que estás ausente Enrola otro pa' que te pongas más nati Cuando el humo llega a la mente Y aquí te amañas Hasta mañana Hasta mañana O como quieras nos metemos en un lío Oh, oh Nos vamos a fuego como el caserío Oh, oh Y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fili y no se va a enterar Que duermes al lado mío Oh, oh Y como quieras nos metemos en un lío Te llevo al barrio mío pa' que veas dónde he crecido Eh, eh, eh Que amenace lo que quiera Que yo a todos los que voy siempre estoy frío Y los que no saben es Eh, eh, eh Que ellos no saben que yo En su propio coche fui el que a ti te lo estrelló No estoy pa' comprar pampers Estoy pa' comprarte liantes Tú y yo somos dos leyendas como Wisin y Yander Desde la primera vez que te vi yo supe Te hacía la difícil pero tú era embuste Yander Porque tienes no un dios Tranquila y no se asuste Apaga el location No va a encontrarte por más que te busque O como quieras nos metemos en un lío Oh, oh Nos vamos a fuego como el caserío Oh, oh, oh El caserío Y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fil y no se va a enterar Que hay una mesa al lado mío Oh, oh Oh, oh, oh El tiburón blanco, leyenda El Coriely, te dívalo, Johan Johan Square House Boy Entertainment Tra, 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 tra Vivo a ver F возду successful La puerta Tra, 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 tra... Su содерж band Bicolo Vivo a él El A ca Vous Br H Den tras Gracias por ver el video.